El Principito Andrés Guardado de nuevo apareció jugando el titular en el esquema del Ingeniero Pellegrini, donde participó alrededor de 66 minutos en la goleada que propició el Betis a la Real Sociedad 4x0 en su propia cancha. Un espectacular partido demostrado en esta fecha 17 de la Liga Española. Destacar la enorme aparición de Guardado en momentos especiales. Una inspiradora no les dejó crear ni una sola oportunidad a gol a la Real Sociedad, que estaba desesperada por la distribución continua que tenía el Betis. El Principito Guardado se le vio muy participativo al lado del mediocampista argentino Guido Rodríguez. Una media cancha sólida con grandes apariciones en cualquier parte del terreno del juego, ya sea recuperando e distribuyendo el balón alrededor del campo vético. El mexicano siendo herramienta esencial en la Liga, dando a conocer al propio Betis en el tercer lugar, superando equipos como Atlético de Madrid, Real Sociedad y Barcelona. Una campaña memorable para el Betis. Si continúan así, con esta racha de partidos con victorias, estará por seguro tener un pase directo a la UEFA Champions League. ¿Qué te parece la extraordinaria campaña que está teniendo el Betis? ¿Que lo reafirman con esta goleada? ¿Guardado ya es un auténtico referente dentro del gana equipo vético? Deja tu comentario. Te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma, síguenos en todas nuestras redes sociales. En la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!